Fantástica, en realidad me sentí feliz, me dieron un buen recibimiento, espero que tengan muchas alegrías con el equipo, uno aspira siempre a lo más alto, espero poder ganar el campeonato con este equipo, quiero salir campeón y esta liga por ende siga creciendo y desarrollándose al máximo. Gracias por ver el video